Me invito a un nuevo movimiento Han pasado meses, la vibra se siente cuando estoy contigo Una novela de amor se convierte poderosa y decente Pero con una sangre ardiente amaneces hablando conmigo Me encuentro con deseos de siempre querer entretenerte Tu piel de canela, todo una dominicana Alegre y picante en la cama Y al tiempo de decirlo, yo te quiero conmigo Yo quiero que tú seas mi mujer Creme de la creme Como tú no existes mujer Te enseñaré lo que realmente es querer Un reinado te voy a ofrecer Tú y yo seremos un poder Creme de la creme Como tú no existes mujer Te enseñaré lo que realmente es querer Un reinado te voy a ofrecer Tú y yo seremos un poder Oye, DJ Spurr Alci Yendry Te tapes esa botellita y tenés el tetralito conmigo, hombre Salud Arreglada tú el tiempo No tienes que ver que pa' dónde es Siempre mami lista pa' nos ver Ejentura prestadita, culo grande paraíta Mi amor, tú estás entera, no hace falta que te digan Y lo rico Que se siente estar contigo Sudaditos Y al tiempo de decirlo, yo te quiero conmigo Yo quiero que tú seas mi mujer Creme de la creme Como tú no existes mujer Te enseñaré lo que realmente es querer Un reinado te voy a ofrecer Tú y yo seremos un poder Creme de la creme Como tú no existes mujer Te enseñaré lo que realmente es querer Un reinado te voy a ofrecer Tú y yo seremos un poder Hey yo Mike Báilalo ahí Five Girl Music Israel Palma Tu hijo Yo sí lo mismo Yo sí lo mismo Timo Timo Estará L校a Timo Timo